Yo sé quién soy, mi niña, yo no sé de mi vida Yo soy complicado, es un amor y un pecado Es un tabú, mi niña, es una tontería Yo soy complicado, es un amor y un pecado Mi niña, yo no sé de mi vida Yo soy complicado, es un amor y un pecado Es un tabú, mi niña, es una tontería Yo soy complicado, es un amor y un pecado Yo sé quién soy, mi niña, yo no sé de mi vida Yo soy complicado, es un amor y un pecado Es un tabú, mi niña, es una tontería Yo soy complicado, es un amor y un pecado Yo sé quién soy, mi niña, yo no sé de mi vida Yo soy complicado, es un amor y un pecado Es un tabú, mi niña, es una tontería Yo soy complicado, es un amor y un pecado Mi niña, yo no sé de mi vida Yo soy complicado, es un amor y un pecado Es un tabú, mi niña, es una tontería Yo soy complicado, es un amor y un pecado Yo sé quién soy, mi niña Yo no sé de mi vida Yo soy complicado Yo soy complicado, yo sé quién soy